El Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFOR, de la mano con la Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera y el Comité de Estados Unidos para Migrantes y Refugiados, USCRI, impartirán cursos de electricidad y aire acondicionado a partir del próximo lunes. Se estarán impartiendo dos cursos vocacionales, que son uno de electricista y otro de reparación de aire acondicionado. ¿A partir de cuándo? A partir del lunes 7 se va a estar desarrollando el que es de electricidad, donde ya están inscritos 20 personas, que serán las que van a participar por un total de 160 horas, que se van a desarrollar días de semana, digamos en un mes aproximadamente. Los cursos vocacionales tienen un cupo para 20 personas y se impartirán durante un mes. El curso de electricidad es de forma básica y lastimosamente ya no hay cupo para más personas, pero planifican realizar más. Fíjense que requisitos fundamentales nada más, que tenga la voluntad, que tenga el entusiasmo de querer aprender. Se ha gestionado a través de lo que es el proyecto de retornado, pero no es que se beneficie exclusivamente a retornado, sino que se beneficia a la población en general que quiere aprender. Ahorita lo que se tiene establecido es que va a ser de 8 a 4 de la tarde, pero ya ahí en la reunión se va a tomar el acuerdo con lo que es el instructor y ahí van a decidir cuáles son los horarios que se van a establecer. Aparte de estos dos cursos en la cabecera departamental de Morazana, también se impartirán otros en algunas comunidades del municipio para beneficiar a más jóvenes, según el Edilgo Terense. Vamos a estar iniciando el día lunes con un curso sobre estructuras metálicas, que se lo vamos a dar a nivel comunal, que va a ser específicamente en el cacerío Los Lobos de Cantón Cacahuatalejo. Tenemos un grupo de jóvenes dispuestos a emprender este proyecto y gracias a Dios que se ha logrado y ya se hicieron las respectivas inspecciones y ya está para dar inicio el día lunes. Así mismo se van a dar otros tipos de cursos, que se van a dar acá en las instalaciones de Lexine, que es sobre electricidad y se está gestionando otro que vendrá después, que es sobre aire acondicionado. Los cursos son impartidos por el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFOR y al finalizar todo un proceso les brindan un certificado de participación y capacitación en el área correspondiente. Para Sol TV Noticias se informó Yasmin Ramos.